Desde antes de la cita de la mañana se nota la gente que quiere, desde antes de la cita de la mañana llegó la primer ciudadana a formarse para emitir su voto en la casilla número 1282 de la colonia Portones del Campestre, donde se ubica el Colegio de Arquitectos e Ingenieros, los ingenieros civiles por supuesto de aquí de León, que fue uno de los lugares sede. Desde antes de la cita de la mañana de este domingo llegó la primer ciudadana a formarse para emitir su voto en la casilla número 1282 de la colonia Portones del Campestre, donde se ubica el Colegio de Arquitectos e Ingenieros Civiles de León, AC, que fue uno de los lugares sede. Con el antecedente de una pandemia que ha azotado a todos y unas elecciones históricas, diferentes, civil y políticamente, la larga jornada apenas comenzaba. Hasta poco después de las 8.30 de la mañana de este domingo 6 de junio, los representantes del INE continuaban contando y organizando las boletas electorales para comenzar con la participación ciudadana en ese punto. Muy bien, la verdad es que llegué un poco antes de las 7 de la mañana a formarme, prácticamente no había nadie, había dos funcionarios de casilla nada más. Y bueno, pues muy contenta de poder ejercer el voto, creo que es muy importante y sobre todo en este momento. ¿Regularmente acude usted a votar en cada periodo? Sí, siempre he votado, siempre he ejercido el voto. ¿Cómo ve esta contienda, digo, situaciones tal vez diferentes, el panorama que observa usted? Pues muy reñida, pero creo que todos estamos convencidos de que necesitamos un cambio urgente. Entonces, pues aquí estamos formados y listos para ejercer el voto. ¿Haría usted una invitación a la ciudadanía para que vote? Es muy importante, muchos están escépticos, muchos piensan que no tiene caso votar. ¿Usted haría una invitación a la ciudadanía? Sí, por supuesto. La verdad es que los funcionarios los veo muy comprometidos, muy ordenados. También los ciudadanos estamos muy ordenados y muy comprometidos. Hay mucho orden, se está cuidando la sana distancia, el uso del cubrebocas. Entonces, sí los invito a que vengan a votar. ¿Sus familiares igual más cercanos acudirán a emitir su voto? ¿Usted platica con ellos sobre esta decisión? Sí, mi esposo y mi hija, que ya es mayor de 18, ya están. De hecho, les tocó a ellos otra casilla. Yo no hice el cambio de domicilio, pero sí, ya también están ellos formados en su casilla ahorita. A esa hora, dos largas filas se observaban, una especial para adultos mayores y personas con algún padecimiento y la otra del resto de los ciudadanos. Personal asignado salía a hacer las recomendaciones a todos los ciudadanos al respecto de la sana distancia, el uso adecuado del cubrebocas, en tanto la desesperación comenzaba por el tiempo de espera. Alrededor de las 8.45 de la mañana dieron arranque en dicha casilla con el ingreso de adultos mayores y personas con alguna situación médica especial. Mira, estamos ahorita recordando muchas etapas de León, Guanajuato, desde cuando estudiaron la señorita Camarena, que nos dimos al Rosario todas las tardes, a las 3 de la tarde, a ir por las 5 de mayo, formaditos a la Santísima, y no podíamos voltear a ningún lado, porque era así. Y si volteaba uno, reglacito, ¿verdad? Así es, hoy formados en la fila para votar. Con mucho cariño y mucho entusiasmo. Somos participantes toda la vida de los procesos electorales democráticos, democráticos. ¿Cómo ve esta contienda? En esta ocasión, digo, algo diferente entre la contingencia y la situación política, ¿cómo ve esta contienda? Yo creo que ahorita está en mayor participación de todos nosotros, porque estamos conscientes de por quién vamos a votar todos. Estamos conscientes y veo gran cantidad de compañeros, gente, pero consciente de todo. Ya tiene bien definido, lógicamente. Sí, lógicamente, sí. ¿Cómo ve usted la organización? ¿Hay una fila para la ciudadanía y otra para personas de la tercera? Yo creo que cada vez estamos mejorando más con la conciencia de todos los mexicanos y la organización para mí es magnífica. Una fila de más de 400 personas comenzó a fluir de manera ágil, pero con la desesperación de los ciudadanos. Para Noticresia informó Margarita Villanueva.